Más que todo lo que realizo es lo que es instalación de lápidas, instalación de jardineros, de floreros, pintar la parte del nicho alto a su alrededor o echar este tipo de granito que es el que muchos piden. Ellos deciden decir, ¿será que me le puede dar o seguir un mantenimiento aparte del trabajo que usted realizó? Vengo yo y les digo, claro que sí, yo los puedo mantener, tenerlos limpios, tener el cuidado de que la lápida se mantenga, ya si sea por mes o una vez, como ellos quieran. Lo que pasa es que lo que incluye en ese precio es que las jardineras a veces están muy sucias de donde están las flores, entonces hay que mantenerlo con el agua limpia, para cuando ya venga el cliente y quiera poner sus flores, eso lo tienen que encontrar limpio, ¿verdad? Entonces su agua tiene que estar limpia, de lo contrario, si lo dejamos descuidar, entonces lo que pasa es que el agua viene sucio, viene el cliente y ¿qué pasa? Que viene a encontrar sucio y, bueno, es molesto para ellos, ¿verdad? Pero todo ahí se provoca suciedad, quiere decir que realmente no se está haciendo nada y ese es el cuidado que tenemos que tener. Ahora, para mí, cada trabajo que se me encomienda, yo lo tomo ahora como una bendición de Dios. Ahora para mí es una bendición y cada vez que ya, digamos, cada mañana que amanece, yo vengo y digo, bueno, hoy puedo ir temprano. Como no tengo un jefe, el jefe soy yo mismo, entonces hoy me toca ir temprano porque me encomendaron que van a llegar temprano y hay que atenderlos. Cada trabajo que realizo lo hago con buena voluntad, que digamos que no vaya a trabajar solo por querer trabajar, sino me gusta a veces presentar un trabajo que al cliente le guste, ¿verdad? Aunque tenga que poner un poquito más de mi parte, pero eso es mi intención. Yo solo les pido a los señores, pues, de los visitantes, ¿verdad? de que aquí hay gente que trabajamos, que tenemos la buena voluntad. Quizás habrá gente que, como les repito, cada vez habrá gente que a veces no hace las cosas bien, ¿verdad? porque estuvo bien y terminó. Pero aquí ya vemos gente que queremos trabajar, tenemos realmente la buena voluntad, la buena intención y que para nosotros, al menos para mí, siempre es una bendición a aquella persona que me llama y me dice, hágame este trabajo, ¿sí?